...que recibe pitos en un campo de España, que es Amamer, ¿no? Exactamente, pero me quedo con esta imagen, cuando se va del campo, cuando lo retira a falta de 6 minutos, Iniesta se va al banquillo, ahí le dicen algo desde detrás del banquillo, y fíjate cómo se encara con ese aficionado que está a su derecha. Algo le dice, e Iniesta le responde, le dice, sentadito y calladito, siéntate y cállate, le decía antes Iniesta a ese aficionado que estaba ahí, pegado al banquillo del Barça. Repito, es el único campo donde Iniesta tiene problemas, es un campo donde es pitado, y si no, escuchen cada vez que tocaba la pelota. Cada vez que tocaba el balón a Andrés Iniesta, era pitado por la grada de San Mames. Esto ocurre desde hace 3 años, desde que fue expulsado en San Mames, cada vez que el Barça va y cada vez que Iniesta va a San Mames, es pitado, en el único campo en el que le pitan al jugador manchego.